Vamos con 3 noticias del Barcelona en este vídeo, empezamos por el posible regreso de Messi. En una entrevista para ESPN, en el mes de julio el presidente del club, Kuley Juan Laporta, afirmó su compromiso para devolver a Leo Messi, a lo que él considera su casa y un capítulo inconcluso en la historia del FC Barcelona. Este dijo, creo, espero y deseo que el capítulo Messi no haya terminado aún en el Barça. Es nuestra responsabilidad conseguir que ese capítulo, que todavía está abierto, que no sea cerrado, tenga un momento que se pueda hacer como se debía haber hecho y además tenga un final mucho más esplendoroso de lo que fue. Hace poco el periódico de Cataluña reveló que Laporta planea dar el primer paso para traer de vuelta a la estrella argentina. Según este diario, el presidente del Barça piensa que es imprescindible restablecer las buenas relaciones con el astro argentino y por ello decidió concentrarse en la restauración de la relación con el rosarino. Laporta piensa que una vez logre acercarse al astro argentino y limar las asperezas, podrá avanzar en el proceso para conseguir el regreso de Leo. Esta operación además cuenta con el apoyo de Xavi Hernández, pero considera que es necesario que el Barcelona se desprenda de jugadores como Gerard Piqué y Jordi Alba antes de concretar el regreso y así reinsertarle en un vestuario nuevo, liberado de los vicios acumulados cuando Leo era capitán. Separar a estos pesos pesados también ayudará a liberar la carga salarial y liberar espacio para poder absorber el salario de Messi y renegociar la deuda de 35 millones de euros del club con el sudamericano. Pero Laporta no es el único en hacer esfuerzos por la pulga, el PSG también hace lo propio por retener a la estrella argentina. Así lo afirmó la cadena SER, donde indican que los galos ya le han ofrecido la renovación por un año más otra opcional, con un salario parecido al que percibe actualmente unos 30 millones de euros. Por tanto, Laporta que está trabajando para hacer realidad el sueño de muchos culés y es la vuelta de Leo Messi al Camp Nou. Vamos a hablar ahora del problema que tiene el Barcelona con tres capitanes por una masa salarial que se le ha ido de las manos en la etapa de Bartomeu. Después de un mercado estival de 2021 muy austero, con solo incorporaciones a coste cero, la pasada ventana de fichaje de verano del FC Barcelona demostró un gran poderío económico. Listo para dar una vuelta a su futuro, Joan Laporta acometió llegadas de primer nivel como la incorporación de Robert Lewandowski, George Koundé o Rafinha. Además Héctor Bellerín, Marcos Alonso, Andreas Christensen o Frank Kessier se sumaron a la plantilla como agentes libres. En ese sentido, este ambicioso plan ha disparado la masa salarial del club, tal y como se hace eco mundo deportivo. Así las cosas, el Barça pasa de los 518 millones de euros de masa salarial de curso 2021-22 a los 656 millones de euros en esta temporada, un aumento del 27%. Esta cifra convierte a la plantilla en la segunda más cara de la historia después de la de 2018-19 que costaba al Barça 671 millones de euros. En un año en el que terminan contratos como los de Sergio Busquets, Memphis Depay, Héctor Bellerín o Marcos Alonso y se puede poner fin a la vinculación de Gerard Piquet, la cúpula blagurana tendrá trabajo por delante para reducir la cuantiosa masa salarial, clave para garantizar el futuro deportivo de la entidad blagurana. Por tanto, así está a día de hoy el problema con la masa salarial. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de uno de los cracks del Barcelona, de Frenkie de Jong. La historia de nunca acabar. Tras un verano en el que fue uno de los principales actores del mercado de fichajes, el Manchester United vuelve a la carga con Frenkie de Jong. El holandés que pasó momentos muy complicados en el fútbol club Barcelona, está dispuesto a enterrar el hacha de guerra con Joan Laporta. Así las cosas, Eric Ten Hag sigue sin olvidarse del que fuera su pupilo. Tal y como avanza ESPN desde el club inglés, siguen viendo a De Jong como prioridad absoluta en los planes de Ten Hag. En ese sentido, el entorno del futbolista y el United no han dejado el contacto en un intento del Manchester United por no perder la operación. Con Frenkie no siendo indiscutible para Xavi, que ha confiado en la medular a Pedri, Sergio Busquets y Gabi, el Manchester United está listo para abordar su fichaje cuando sea necesario.